Yo, tengo Calderón, vamos mal, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mr. Politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera cardiodogoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin mi codelito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Viajo en primera y me tratan de segunda A su tienda le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco No digan que soy, un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Y de ahí Miguel Jesús Venezuela está llorando Sus hijos se están matando Venezuela está llorando La estamos desintegrando Yo me siento muy dolido por esta situación Todo lo que está pasando está afectando a mi nación Oye lo que adentro de mi ser, aquí te traje A donde estoy ahora ya no existe quien me baje Mira donde estás, a donde yo un día estuve Pero recuerda que el que está abajo un día sube Arriba, más arriba, donde tu mente imagina Inspiración divina, subiendo la adrenalina Existe un movimiento, cultura sin refugio También existe la envidia, el lado cruel y sucio Este país tiene mucho que dar Y él merece que en este momento nadie se vaya a marchar Todos los días que me paro siempre pienso en mi país Acuérdate que tú como yo nacimos aquí Entonces para qué fingir, para qué la maltratas Ensuciándola, manchándola Tú no ves que pelear, robar y matar Termina siempre ahogándola Ahora todos los papeles de este momento se han invertido El que debe hacer bien ahora es el mal y más pervertido Cualquier hermano se viera a su hermana como algo divertido Cualquier niñito te mete un palacio en que tú mucho hayas vivido No hay respeto, esta zona roja toda hora Y ahora por nuestra culpa Venezuela llora Venezuela está llorando Sus hijos se están matando Venezuela está llorando Ya estamos desintegrando DJ Miguel Jesús Hoy voy a convertirme en un criminal Ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre Diente por diente, ojo por ojo es esto Una bicha prestada porque no soy ampa Pero la rabia que siento no escampa Es tanta que me ahoga Nunca había huelido droga Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax La moto a cien por hora Apelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chola En ráfaga descargo A todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón Y le vuelo pa' caon, pa' caon, pa' caon, pa' caon Y el corazón Y la bala Pa' caon, pa' caon, pa' caon Y el corazón 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 Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienes que venir acá con el metrila Diciendo las verdades me dicen el Kila Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienes que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el Kila Ok, esta canción no es pa' pegarme más Lo necesario es necesario Lo que no hace falta está de más Me desahogo porque el mundo me provoca Me sale por los poros y me tapan esta boca Y empiezo con lo que me preguntaron Digo si, ahora que vas a sacar que te tiraron Y hasta de tu vida personal hablaron Tu nombre usaron Un filósofo contigo se pasaron Yo les contesto que si llevo quince años Cantándole en contra de las cosas que hacen daño Como pretenden que por una guerra tonta De tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra Tu crees que yo no tengo suficiente lírica Para defenderme y a cualquiera darle clínica Pero mis letras no se tratan de eso Mi misión con la gente tiene mucho más peso Y no es que me guille de pastor Pero acepta que este género está fuera de control Todo es sexo, todo es violencia por competencia Y yo como buen padre voy a cuidar mi desintensivo También de los anuncios que se exhiben Como el de la cool light que dice el cuerpo te la pide Como diciendo mi veneno te hace falta Compra mi producto, tripella, brinca y salta Y ahí se fue un auspicio menos Pues cuando arranco diciendo la verdad no tengo freno Bueno, perdona si te estoy incomodando Pero no estoy tirando, me estoy desahogando Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco al bolígrafo y me desahogo No tienes que venir aquí a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen alquila Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco al bolígrafo y me desahogo No tienes que venir aquí a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen alquila Ahora busca el alcolado Te lo dije que la tenía pesada Yo eco, eco Saco al bolígrafo y me desahogo Fijer y Miguel Jesús Pues si me buscas me encuentras no vivo en la tienda Ni espero a que vengas no mas pa' que aprendas Conmigo te topas payaso con ropas No estés tan tranquilo que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene A mi no me mientes ni peles lo sientes Me comprendes Mendes, no se porque no entiendes Que en este momento tu no me sorprendes Harto estoy En que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Aliente, ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Comprídame los ojos veras lo que soy Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo acertijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Se me acabará algo seguro del hijo Te traigo en la mente solo de repente No juegues conmigo, te trueno La frente, no pocos, ni locos Son muchos a poco Saluda a lodo, consérvalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera, no hay ni manera Pa' explicarse por qué te elbringo Cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea y ruedas te aplico Me compréndeme a los ojos, verás lo que soy Me compréndeme a los ojos, verás lo que soy Me compréndeme a los ojos, verás lo que soy Me compréndeme, yo soy el control Me compréndeme a los ojos, verás lo que soy Me compréndeme a los ojos, verás lo que soy Me compréndeme a los ojos, verás lo que soy Me compréndeme a los ojos, verás lo que soy Me compréndeme a los gobernẹs, yo soy el control Basta, Basta 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 No quiero ser tu artista favorito Tampoco me interesa representar a Puerto Rico Para representar a mi país están los deportistas Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista Tengo del respeto que no se compra con plata Soy un tipo decente sin tener que usar corbata Rimando con franqueza Soy todo un académico Soy más polémico que Michael Jackson y su médico Siempre digo lo que pienso Mis letras groseras son más educadas que tu silencio Se equivocaron un par de novatos en la escena Pero se disculparon No hay ningún problema Tirar con indirectas eso no es cosa de hombres El que me tire a mi tiene que mencionar mi nombre Y cuando me mencionan rimando estupideces Los pongo a caminar en falda como los escoceses Con un buen manejo del vocablo Rimando hay pocos caballos en el estitablo Diablo, diablo, la envidia lo bloquea Tuvo que venir un rockero a darle clases de como se rapea Siempre digo lo que pienso Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente Siempre digo lo que pienso Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes Siempre digo lo que pienso Cuando quiero decir algo lo digo de frente Siempre digo lo que pienso Hoy te va a conocer el mundo entero Te voy a hacer famoso pero por periquero Alcalde drogadicto con cara de idiota Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo Tienes cara de narcotraficante con miedo Con el dinero de las regalías de esta canción Te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación No me vengas a amenazar con la CIA Yo también tengo amigos policías Amigos en México, Colombia y Venezuela Cuba, Argentina y hablo con ellos todos los días Tengo amigos que te han visto capeando El perico, la coca, hueliendo, olfateando Pa' que no digan que esto es un montaje Yo te invito a hacernos la prueba de opaje Oye, este es Calle 13 Esta canción va dedicada A todos los llorones del género del reggaetón Pa' que aprendan Oye, hoy en Jesús Yo quiero que lloren Yo quiero que lloren Yo quiero que guau, 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 guau Lamento informarte que hoy mi cerebro desayunó esteroides Y tú rimando eres la mitad de un espermatozoide Hoy voy a cumplir uno de mis placeres Abusar de ti como Osvaldo Ríos abusa de las mujeres Déjame darte un par de detalles Yo no soy Calle, perdona que lo subraye nuevamente Yo no soy Calle Y si veo alguna tripa algún día Puede que me desmaye o que el corazón me falle Pero hay un solo problema Tú tampoco eres Calle Estás vendiendo discos y te estás promocionando en Don Francisco Te cogió de pendejo una disquera Y tienes a un manejador robándote el 20% de toda tu carrera Unos abogados con todo su bufete Te robaron todo el billete Entonces, ¿dónde está el AK-47? ¿Dónde está tu combo? Que con solamente el contrato te lo acaban de meter mongo Bien, bien, mongo Tú eres un producto enlatado encima de un anaquel Antes cantabas rap y ahora eres pop como Luis Miguel Baladista como Lubriel Toda la vida como Emanuel Como Juan Gabriel o como Amanda Miguel Gracias a que eres un bruto colgado con un tercer grado de estudio Las rimas no te dan ni para un interludio Tu orgullo como rapero del dinero se recuesta Por eso de parte tuya no espero ninguna respuesta Como las gallinas, tú cacareas Es muy fácil ser esclavo de la industria navegando a favor de la marea Tú te vendiste más barato que una prostituta en la autopista Esa es la diferencia entre un negociante y un artista Este loco, como tú dices, tiene buenas ideas Con mi letra yo he repartido más galletas que los hogares crea Yo deletreo sobre todo lo que me rodea No le llames loco, es que pa' decir la verdad Nunca caguea mis versos, no titúe a mucho menos en tus oídos No he dicho nombre, pero pa' la próxima va con nombre y apellido Reggaetonero, no lo tomes personal, esto es pa' que te motives Tampoco te estoy tirando a ti, le estoy tirando al que te escribe Pues mi lengua no discrimina entre dúo, reyes y divas A todos los voy a tratar con la misma saliva Llegó el loco que se escapó del hospital panamericano A darte clases de lo que significa la palabra urbano Dile Quiero que yo Quiero que yo Y una herida sana sin sentir Pero si te sientes ofendido Si lo que sientes es envidia Residiente calle crece de paso por la piedra Así se derrumbó este amor Como un cientos de dominó ese afila Cuando algún dedo el primero derriba Como una casa hecha con cartas altas hasta que una tormenta Sopla su puerta de forma agresiva Como empujar a un niño de un año y medio de vida Sin una maldita razón Como un paracaidista que olvidó el paracaídas Así se derrumbó este amor Y ni siquiera porque alguno de los dos quería Sino por no tener un buen detector de mentiras Porque de esa manera en mi memoria vieras las causas del problema también la solución Lo mantuvo siempre unidos y en sus tiempos libres hace que el mundo tenga sentido Estoy tan confundido no sé si llorar Molestarme o sentarme a pensar Buscarte o solamente esperar Sigo dudando que en algo sirva rezar Y he llegado a pensar que hoy Dios no existe Y hoy Dios es bipolar Y aquí estaré con tus fotos en mi memoria Que sea con una nueva novia pensando en ti El tiempo se me herida de manera obvia Aunque ninguna herida suena sin dejar cicatriz Quisiera tanto tener la voz de un cantante Para no solo recitar sino cantarte Pues mi única defensa es explicarte este malentendido Dame otra oportunidad y juro querrás envejecer conmigo Esto es como caminar en círculos por horas Como ver a un gato perseguir su cola Es algo ilógico estar con otra persona y preguntarnos Cómo hubiese sido si te hubiese permitido amarnos Las calles que transito, los lugares que visito La ropa que visto insisto todo me hace verte aquí Ayer creí que te vi y al notar que no eras Supe que aunque pueda no quiero vivir sin ti No te diré que creo que moriré sin ti Porque no creo, no creo, no creo, no creo Tú sabes que soy un guerrero Pero te diré que no puedo vivir sin ti Porque si puedo, si puedo, si puedo, si puedo Sencillamente es que no quiero DJ Miguel Jesús Quieren que les canten lo bien que se sienten cuando se arrebatan Pero no soportan que les hable de las consecuencias que matan Quieren que humille a las chamacas cantándoles de sex y placeres Parece que ignoran que sus madres y esposas también son mujeres Quieren que les traiga canciones que tengan solo doble sentido Y cuando escuchen sus hijos y graben el contenido Enseñarán en la calle lo que sus hogares han aprendido Y cuando vayan creciendo rebeldes y atrevidos Preguntarán los padres por qué sus hijos están perdidos Quieren que les venga la imagen de los que mucha sangre derraman Pero como sufren cuando asesinan a alguien que aman Quieren si sañarme para echarme a pelear con toda la competencia Pero no les gusta que vengan a tratarlos con mucha violencia Quieren convertirme en el portavoz de todos sus antojos Pues lo que quieren son ídolos Que satisfagan sus ojos Pero ninguno de sus dioses los llena de alegría ni les quite el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones ni apodos Mejor prefiero alcanzar e inquietar la conciencia de todos ¿Dónde está la gente que quería paz? ¿Dónde está la gente que quería amor? ¿Dónde están los que querían escuchar? Un mensaje para quitar el dolor ¿Dónde está el valiente que quiere aceptar? Todo lo que incluye una simple canción Que me sirve tanto para edificar Como para matar a toda una nación Clamemos por aquellos que quieren cantar Y ser modelos de la nueva generación Que cuando llega la hora de ir a grabar En vez de promover la sodomía Nos alumbren cada día en cada producción Ayer subió el cuarto Y hoy vivo Miren, miren, guayo Acá el cabillo muerto de la tumba salió Y ahora contraatacar con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regreso Miren, miren, guayo Acá el cabillo muerto de la tumba salió Y ahora contraatacar con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regreso Día a día canto mi pensar y represento Día a día tengo todo el mundo más atento Día a día tratan de quedarse con mi asiento Pero día a día sé que sigo siendo el más violento Porque los violentos somos los que arrebatamos El reino de los cielos donde nunca nos tiramos Los que creamos música madura y expresamos Lo necesario para que aprendamos y que escamos Listen up, kid Sabes que lo que traigo es acción Mirando bien atento cuál es tu reacción Come and say now No solo por la satisfacción Sino por la batalla contra la destruction Quita, quita la risita, cita Que se burla del mensaje que te agita Así que dime, dime antes que opines Canta algo que no solamente rime, rime Raperito que ya acabas de nacer Que es lo que pasa que no te puedo entender Que por el lado a quieres aconsejar Y por el lado a quieres asesinar Niño funny Canta solamente por la fama y por el money Aprende de mi lírica más que hable como el brony Al inventicio como ese real del tigre Tony Y agradable como el honey Abre los ojos y averigua por ti mismo Que al que daban por muerto o ha subido del abismo Como sucede siempre, aunque muchos no quieran Regreso como el zorro cuando menos se lo esperan Miren, miren guayo A aquel carilla muerto de la tumba salió Y ahora contraatacado lo que aprendió La voz de la experiencia con voz de ese regreso Les den, miren, miren guayo A aquel carilla muerto de la tumba salió Y ahora contraatacado lo que aprendió La voz de la experiencia con voz de ese regreso DJ Miguel Jesús Las seis de la tarde está oscureciendo La venta va bien y el dinero va creciendo Mucha precaución venando Guadalajara El joven Antonio Pérez se prepara Tony, así le dicen a Antonio El tiempo lo va a convertir en demonio Su Biblia es un 357, su oficio Y cobrar un billete La palabra pasa, él no la entiende Es un asesino Y de eso depende su casa, su ropa, también su alimento Quitándote la vida en cualquier momento Seis de la mañana, tocan la puerta Es el jefe y Tony se despierta Le dan un reclato y una dirección Prepara su revólver y empieza la acción Tony presidió Tony presidió Tony presidió Tony presidió, le decían así Tony presidió Tony presidió Tony presidió Tony presidió Tony presidió, le decían Carajitos hacen daño siempre que se juntan Tan, tan, tan rapao, tan votao Por mala conducta Empieza el narcotráfico Soy el jíbaro de mis fanáticos En mi lático Pesado en caleta o en plástico Dinero práctico, contado El más transeado Conexión desde Katia, Petare Y los traslados Requesón, alias Pablo Escobar, Gaviria Sube mi riqueza Mi corona brilla Junto a la familia ¿Qué pasa? Todo chiquiri No compro en mi plaza Mando en mi casa No te lo muevo Y te lo de casa No te esculebres Pa' que mis perros no te quiebren Que alegres, celebren Por haberte quedado pegando a la liebre Y a ti es dinero de fiebre No te pongas popi O te haremos cantar Más duro que paparotti Dame que el intro latino El bolso del line No fight A destruir, pinches Y diga me mordesai Legend, montesai O yo te lleno de laio A mi mi padre y profile DJ Miguel Jesús Bienvenidos a Caracas loca Donde cada segundo que pasa Es un abreboca Si no sabes hablar En la calle te chocan Vivimos en el malandreo La delincuencia nos arropa Se vende roca También se vende coca Esta cipope Pelucha con su meñoca Ve mujeres desnudas También la ves en ropa Caracas es la locura Andamos en una nota El tráfico, el calor Es el mismo de todos los días Igual la la creo Que te aplican los policías Cuando camina Vesta calle Me vacilaba el matraqueo Al mismo tiempo en la esquina Había tremendo peo El beta es estar vivo Hoy pa' respirar mañana Recibir el nuevo día Cuando abran la ventana Sobrevivo en la ciudad Más peligrosa del mundo Aquí todo es una guerra Como en Inframundo Caracas es hermosa Llena de peligros Donde abundan los delitos Homicidios Y a pesar de no dar impunidad Es el día de hoy en nuestra ciudad Yo nací aquí Yo muero aquí Voy a guerrilla De Caracas no voy a pirar No voy a pirar papá De Caracas no voy a pirar ¿Quién no me conoce? Si rumbeo de lunes a lunes Si te acercas a mí Lo que vuelo es a perfume Los carros andan con mi música Todo volumen Bajando estos imbéciles De las nubes Las mami ricas andan pendientes De una gasolina Si tú portas algo Te ponen a mamá vagina Que todo el mundo anda pendiente De coronar Mata a la pobreza Y con su familia celebrar Ahora me vacilo Caracas loca Desde mi vehículo Quiero que te vaciles Este nuevo capítulo En tránsito los vives Son tremendos ladrones Te mutan una charla Y te hablan de millones Estas malditas ratas No ayudan a nadie Así la persona Este botando sangre La grúa que le dio el gobierno Los lambucios de la cobra No ayudan al ciudadano Más vale lo más logra Caracas es hermosa Llena de peligros Donde abundan los delitos Homicidios Y a pesar de toda la impunidad Que se vive a diario en nuestra ciudad Yo nací aquí Yo muero aquí Voy a guerrilla De Caracas no voy a pirar No voy a pirar papá De Caracas yo no voy a pirar Vivo en la ciudad del peligro De todos los asaltos Los ladrones son ilícitos Y se llevan los bancos en el oeste Se hablan diferente que en el este En el norte y en el sur También parroquias que no miento Una chamita de siete meses Le metieron siete tiros A sus padres tan jóvenes Le volaron el ruido Después dicen Que mis canciones son groseras Le debería dar vergüenza Grosera es Venezuela Pramos la realidad tal Como está sucediendo No estoy mintiendo Igual que yo lo está viviendo Los viejitos protestan Pa' que le paguen la pensión Por todo el tiempo dedicado A nuestra nación Los estudiantes están rebotados Por el desayuno La cosa es tan delicada Que ellas plomearon a uno Llegate a Caracas loca Vívelo en carne viva Cada día del año Se pierden treinta vidas Caracas y una hermosa Llena de peligros Donde abundan los delitos Homicidios Y a pesar de no dar impudida Que seguiremos ayer en nuestra ciudad Yo nací aquí Yo muero aquí Voy a guerrilla Venga la canción Voy a mirar El Mistake Volumen 1 Yo soy de Petare Lugar que zona roja Voy a hablarte claro No voy a caerte a coba Todos los días matan Todos los días roban Si eres asesino Y tienes plata Te condecoran Aquí hay más De 500 barrios Con miles de prostitutas Millones de sicarios Allí en banda Violadores Con muchos psicopatos No han perdido la vida Por ser malos acróbata Nadie tiene pandillas Ni bandas organizadas Cada quien porta su bicha No le importa nada Para acá no entra la ley Porque la ley es uno Si te pones feo Tome lo suyo Te dejan feo para la foto Y arrugado para el carnet Y ametrallas Si te lanzas acciones de juguete Los códigos de la calle Aquí se aplican con candela Y son bomba bandera Que por allí en la favela Yo soy de Petare Barrio de Pakistán Aquí no se vive Aquí se sobrevive A cada rato suenan los flan Le vuelan a la torre Un enemigo One convive Yo soy de Petare Barrio de Pakistán Aquí no se vive Aquí se sobrevive A cada rato suenan los flan Le vuelan a la torre Un enemigo One convive De lunes a domingo La sangre cae como lluvia Bajando por el desagüe Ve el agua que viene turbia Camina hay un cuerpo Con franja amarilla En el concreto Que fue víctima Y una pesadilla Supuestamente fue abatido Por un ajuste de cuenta Aquí a tu niño De 14 años Te revienta Vivo en el barrio Donde el dinero nunca duerme Todos los jíbaros Esperan el día viernes Cada quien tiene su hora La gente así lo entiende Nadie se desespera El día que más se vende Por aquí el vivo vive Hasta que el bobo quiere He visto maleantes Balanceados por mujeres La palabra es auténtica Y no tiene precio Pero si la violas Te calarán el desprecio De un convive Que le gusta picar a la gente En pedacito En el piso Cuando ya está listo Grítale por maldito Yo soy de petare Barrio de Pakistán Aquí no se vive Aquí se sobrevive A cada rato suenan los Blanc, blanc Le vuelan a la torre Un enemigo One convive Yo soy de petare Barrio de Pakistán Aquí no se vive Aquí se sobrevive A cada rato suenan los Blanc, blanc Le vuelan a la torre Un enemigo One convive Me han lanzado Seis atentados Les ha habido colar He tenido que pirar Me ha tocado que brincar Ahora los tipos como les gusta chocar Saben que si me tocan Los van a reventar Los van a metrallar Junto con ti familia Mientras estoy de gira Por allá en Sicilia Entiende lo que te digo Bala trae bala Si eres inteligente Hablante que se forme un drama El mundo sabe Que violencia trae violencia Muchos por su orgullo Nos miden las consecuencias Quieren matarme Saben que sangre trae sangre Pero prefieren ver llorando A su madre Tipo pendiente de mi huevo Yo pendiente de una cuca Ellos de matar gente Yo activo por las lucas Sea en serio Pónganse en a producir Que yo estoy vivo Porque meses conducí Yo soy de petare Barrio de Pakistán Aquí no se vive Aquí se sobrevive A cada rato suenan los Blanc, Blanc Le vuelan a la torre Un enemigo One convive Yo soy de petare Barrio de Pakistán Aquí no se vive Aquí se sobrevive A cada rato suenan los Blanc, Blanc Le vuelan a la torre Un enemigo One convive El verdadero infierno Para muchos En la cárcel Cementerio de hombres vivos Todos dispuestos a matarse Onde la línea Entre la vida y la muerte Es una palabra Y si manchan la rutina En un segundo Te taladran Aquí las prisiones La controlan Son los principales Que a punta de droga Y plomo Es que mantienen los penales Muchos que escuchan el beta Creen que es una comitita Pero lo que están viviendo Es una realidad maldita En las cárceles venezolanas Se vive otra atmósfera Donde ningún preso Puede vivir una vida próspera Como dice el dicho El que duerme mucho Poco vive Y cada prisión En varios pedazos Se divide Pranes, Luceros Pastores Varones, población Y brujazos Que donde están los manchones Retrasos procesales Guerre en los penales Y juzgándoles vivo A los guardias nacionales Pa pasar la droga La pistola Y hasta las mujeres Principal en las prisiones Tiene todo lo que quiere Desde un AK Una GLO Una R Una granada Y se la prenden a la verde Cuando hay una luz cantada Todo aquel que es población Tiene que pagar una causa Y si te endeudas por la droga Ya tú sabes lo que pasa Si chocas puede ser Que te manden para la iglesia O te rellenen con plomo Si te sales de la frecuencia Esta la dedico Pa' todos esos panas Que por un delito Están pagando canas Donde te matan Si hacen una mala acción Esta es la rutina De cuando se vive en la prisión Esta la dedico Pa' todos esos panas Que por un delito Están pagando canas Donde te matas Que a ser una mala acción Esta es la rutina De cuando se vive en la prisión PJ Miguel Jesús Así, así Como fiel a salvaje Así, así Como fiel a salvaje Así, así Así, así Como fiel a salvaje Me diste sabor latino Y aquí mismo te lo traje Higiénica forma Higiénica forma dentro de un padre De rapero hermano Mujeres se agarran de las manos Y gritan Gimme, gimme Vamos a ver que es lo que tienes Come, gimme, gimme Camellando la pista Compa, no te metas Surprise Mujeres sin pantaletas Pa' gimme y boletas No más Negra, mojina Cifrina Latina Huepe encima Con la riva Mueve el culo Como gelatina No te hagas la fina Húmedo clima en tu vagina Bambina El ritmo culmina Mientras negatina Y perturba Cuerpos de fémina Así que si te encuentras anémica Y vuelva ahora Que te pongas histérica Y que muevas la cintura Con mucha soltura Si te gusta la cultura No te hagas la dura Que te gusta que te observen Como una escultura Con la fiera soy piraña El caballero fino, mami Vamos pa' la playa Ponte el hilo Yo llevo la caña Y tengo kilos Hasta las seis de la mañana Solos en la orilla Tomando caipirinha Lirica con piña, niña Y mira este tumbao Que vengo a recostao Soy como el cacao Con mi son El pichón Coca-Cola y ron Pa' romper el colchón Tengo el ton Así que gimme, gimme Me gusta tu bikini, mini Y baila pa' tu papi Que te pone happy Y soy tu triki-traki Muévete despacio Morena, sirena Ahora échate en la arena Y hazlo así Así como fiera salvaje Así, así como fiera salvaje Te diste sabor latino Y aquí mismo te lo traje Así, así como fiera salvaje Te diste sabor latino Y aquí mismo te lo traje Así que mueve la cintura Con mucha soltura Si te gusta mi cultura No te hagas la dura Que te gusta que te observen Como una escultura Así, así como fiera salvaje Así, así como fiera salvaje Así, así como fiera salvaje DJ Miguel Jesús Me doy el lujo de rapear En la pista que sea Donde sea Como sea Cuando sea El nigga llega y trompe Y se la crea O sea Quien rapea más que yo Quien tiene lírica más fea Solfea, solfea El malvado ajusticiando A raperos del segunda Desmoralizando El micro castigando ¿Acaso quieres que te mate? Dime la hora del combate Ja, ja Llegaremos en yate Fumándonos un bate Aquí no habrá quien te rescate Cuando yo me malespate Y mi flow destaque En esta mierda no hay empate Esta vaina vale más que oro Treinta y dos kilates Toma tus tomates El nigga el magnate Y no acepto soborno Esto será más censurado Que una porno Muchos comentarán Coño, qué bochorno Yo diré bonjourno El ritmo transformo Y me pongo bruto Por mi culpa la muerte Está de luto Por eso comprendan Que soy la leyenda Tráiganme una ofrenda Y en mi pecho Corazón de piedra Contra lo que venga John ¿Cuántos son? Tú y cuarenta gallos Aquí somos los tres dueños Más el yayo Vuelen a la isla Como papagayo Si vuelve a llamar Rubén Dile que quedaron fallos Entonces pa' qué compiten Y traen a sus mujeres Pa' que por nosotros griten Si quieren repiquen O mi estilo dupliquen Eso sí practiquen Que parecen minusválidos Escuálidos Los veo tan pálidos Que desfallecen Cuando este aparece Espáguenme con creces De lo que me sobra Ustedes carecen Pero sigan ensayando No pierdan la fe En la cocina seguiremos Colando café con el che No soy saltero o gafo Pero tengo a che Y camaché Originales Internacionales Delincuentes Profesionales Los entendidos del ambiente Llegaron los anormales Presentes ¿Qué pasa mi gente? Originales Internacionales Delincuentes Profesionales Los entendidos del ambiente Llegaron los anormales Presentes ¿Qué pasa mi gente? Originales Auténtico Genial El lindo criminal Con un toque intelectual Súbeme el volumen Pa' que todos gocen Y el ritmo destroce Súmalo uno al doce Que todos me conocen No soy el mejor Pero trabajo Me fajo Y tengo disciplina Años en tarima Produciendo rimas Pásame un trago Y no te pongas popi Que aquí están los vagos Somos los tres dueños Y súbame las manos Llegó el escarabajo Mandando zapos pa'l carajo No quiero criticones Raperos con tacones Tirándome en canciones Cayéndose a mojones ¿Y qué son los mejores? Cuarta de menores No se me equivoquen Respeta a los campeones Conozco su pasado Sé que se vendieron Por fama Y algo de dinero Cuarta de merenguero No se la den de perro Primero reggaetón Y ahora hip hopero A mí no me impresiona Son elementales Poco profesionales Nunca se dan planes Cuidado que llegamos a normales Originales Internacionales Delincuentes Profesionales Los entendidos del ambiente Llegaron los anormales Presentes ¿Qué pasa mi gente? Originales Internacionales Delincuentes Profesionales Los entendidos del ambiente Llegaron los anormales Presentes ¿Qué pasa mi gente? En la casa O acaban de llegar La música es tu droga Así que déjate llevar Todos bailando Fumando Nunca más tripear Quiero tirar contigo Ven por favor Te lo pido Siempre no juegues conmigo Tres dueños Sueña contigo Hasta el infinito Ya me tienes Sotinado con tu late Que late Yo soy la pieza Que te viene dando A quemarte Oiga mesero Sáqueme esa placha De mi sopa Por ahí Estaban diciendo Que esa bitch Y que es de Enrique El Aso Dale de parte mía Un abrazo Quiero acariciar tus senos Y besarte por el cuello Amarrarte por el pelo Y cabalgar todo tu cuerpo Tres dueños Tres dueños Otra vez sonando El arrazo Quiero bailar contigo No pares Te lo pido El mundo es mi destino Ven y hazlo conmigo Originales Internacionales Delincuentes Profesionales Los entendidos Del ambiente Llegaron los anormales Presentes Que pasa mi gente Originales Internacionales Delincuentes Profesionales Los entendidos Del ambiente Llegaron los anormales Presentes Que pasa mi gente Que pasa mi gente Que pasa Si subo en las manos Que pasa mi gente Que pasa Si subo en las manos Que pasa mi gente Que pasa Si subo en las manos Que pasa mi gente Que pasa Si subo en las manos Que pasa mi gente Que pasa Si subo en las manos Que pasa mi gente Que pasa Si subo en las manos Si subo en las manos Que pasa Originales, internacionales, delincuentes Profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes ¿Qué pasa mi gente? Originales, internacionales, delincuentes Profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes ¿Qué pasa mi gente? Trap Money Trap Money La Fraternidad Neutro Shorty Cypher FX Estos estúpidos creen que no van a perder la vida Tengo unos secuaces de boletas que tienen instinto homicida Así es que una panza te lanza pues trabaja con policía A nadie yo le doy la mano, no creo ni en mí en estos días No hables por el agujero, respeta a los tipos primero Crees que con eso y rapero voy a tener miedo pa' darte coquero No importa si soy artista, te veo en la pista y llora en los polñeros Hasta pa' jugo saliste, tu pares y sus lucas perdieron No te da vergüenza, bobo, volando estupideces ya después de viejo Todo el que esté junto a ti, por mí puede mamarme el huevo Soy OG, smoke some weed, como un fucking alien me levo Tú no sabes nada de trampa, gallo, corre como liebre cuando llego Yo no soy illuminati, no de mi alma me quieren de gratis No, closet lleno de Versace, que bonita es mi Urachi No claque porque eres linda, yo voy a galarte bola pa' que tires No, tengo otra más en la lista, creo que es mejor el que te pires Cantando miles y miles, en putas monches proyectiles No creo que lo asimile, los viernes le compro 20 gramos al dealer Dejo que se la vacilen, bajo la cama tengo domiciles Esto es prohibido pa' menores, no quiero que los niños se descarrilen Sé que la muerte es eterna, pero tu cara es tan tierna Que me sabe mierda la muerte, tengo un hall de menta así que abro las piernas Yo veo como mi papá lo hacía y me desplazo en moto que mañana es mía Me hago el pobre pa' que no me pidan real Porque hay amistad hasta que toca pagar Todo el que no me quería en esos viejos días hoy apareció Llaman por qué hora soy yo, saludan por qué hora soy yo Porque si antes me decías feo, ahora dices que te provocó Es porque ahora soy yo, mamá lo que hora soy yo A mí nunca me ayudaron, casi todo el mundo me subestimó Mami lo que hora soy yo, critican lo que hora soy yo A respeto a mis hermanitos que siempre estuvieron, bendíselo Dios Lléguense que hora soy yo, llámen y pidan que ahora soy yo Tú te quisiste batir una conmigo, que no te gustaba, que fuéramos amigos Que en el fondo yo sabía que si real no había, tú no follarías Y fracasarías por más que era súper sexy Yo no era ningún imbécil, tú te batiste una Pepsi Y me escribiste después de los Pepsi Hola Lio, wow, se ha cambiado Orgullosa de todo lo que has logrado Tiempo sin verte pero te he escuchado Se nota lo duro que has trabajado Ese es mi número, me escribes listo Por cierto, quedó súper bien tu disco Me gusta más la que tiene consisto Cállate puta que te dejo en visto Siendo tú no insisto, no creo que esté listo Para ver como el mundo conquisto En la calle rumoran que estoy invicto El diablo es famoso y el mejor es Cristo Nunca tendieron su mano Y tampoco se la pedí a estos fulanos Que ahora me llaman diciéndome hermano Yo sigo igual, los tiempos cambiaron Let me, hear me Oh lord, déjame estar solo Yo no quiero amigo nuevo Mejor quiero oro Portunera, siento en cuero Mi cadena lloro With el color de piccolo Neutro shorty It's me Living in Peru Motherfucker Heard this shit Let's go 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 Ahí está pues Hay que uno compase Mirandino Esos inteligencias que son más brutos que el coño No, traen el video Tienen unos secos que andan el mastico en corolla en la veo Hasta el saco este es el mojelazo que me mame en el huevo ¿Cómo usted es mamando huevo? Oye, no, hasta me desvile, marico, la bola Pa' que suerte una es la mía, oye Pa' esta tiradera, pa' los pacos Yo me asumo policías de Miranda Son más delincuentes que uno Quieto a la derecha Yo levanto mis sospechas Porque siempre un envidioso que en la vista te la echa Yo maldigo Porque tienes maina de M En la calle todos te tiemblan En tu casa va y te siembra La gana de meter ya ploma Mucho es enorme Todo se sabe en mi nombre Los sapos del uniforme Pregúntense ¿De dónde sacan una rune? Yo y que malandro porque despacho en un túnel Ellos unos diablos En mi corto resumen La droga que yo cocino Los malditos la consumen Sapo Con tu gema mato el queso Sapo Si quieres llegaste y me metes preso Sapo Yo tengo mi equipo Tú eres un rara bola Estás pendiente de los tipos Sapo Con tu gema mato el queso Sapo Si quieres llegaste y me metes preso Sapo Yo tengo en mi equipo Afirante que lo que estás pendiente de los tipos Te pecan y te ocultan Te pegan y te insultan Después de eso viene Barry Roll y tranco en multa Vean la realidad Así se ganan sus honores Cuerta de hueledores Higüeputas vividores No hay inteligencia Esa verga es una cagada Este es el grupo bruto No hay inteligencia Tienen que verlos Son 55 tipos Puro mariquito Muñoñao en un machito Esos gafos creen Que uno no sabe Cuando dice me gusta el tipo Y lo dice por clave Sapo Con tu gema mato el queso Sapo Si quieres llegaste y me metes preso Sapo Yo tengo mi equipo Afirante que lo que estás pendiente de los tipos En una oficina tirado con caligüeva Recibiendo quejas Mordiéndose las orejas Poniéndole a la gente Mil y una trampa Pero no saben que su mujer se la pegue el agua Por hecho juego Hasta que la chocha le harta La pistola mía Ella es la que me la guarda Los he visto en el retén Como la propia Jeva Y antes de su muerte En cuatro pidiendo tregua Me espero que me digan Ahí viene Kevin el capo No como usted de moca Que vienen los sapos Moca que vienen los sapos Moca que vienen los sapos Sapo Con tu jeva mato el queso Sapo Si quieres llegaste y me metes preso Sapo Yo tengo mi equipo Tú eres un jalabora Estás pendiente de los tipos Sapo Con tu jeva mato el queso Sapo Si quieres llegaste y me metes preso Sapo Yo tengo mi equipo Afirante que lo que estás pendiente de los tipos Esos que están claros que nos tragan con los tipos de grado Recuerden que el huevón es el que quiere que otro es el huevón Nosotros sabemos que ustedes echan paja bro Nos estamos llando con calma porque estamos pendientes de diotas Pero en cualquier momento le tiramos un ataque para que vean el rostro Cuerda de pajudas porque siguen echando pajas Le hable de balas Kevin el de la avenida para que estén claro en el beta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!